¡Claqueta! Hoy escucharemos la psicofonía más aterradora jamás registrada en la historia. Acabamos de escuchar apenas 5 segundos de esta terrorífica grabación. Escucharemos más, pero antes un breve resumen para aquellos que no conocían la historia de la denominada psicofonía del infierno. La grabación más larga y perturbadora de esta índole. En el año 1985 Germán de Argumosa, destacado parapsicólogo español durante una de sus innumerables reuniones con la alta sociedad del momento, registró con su grabadora, la que hoy en día es considerada la más infame, pavorosa y aterradora grabación psicofónica. Durante una cena en el chalet de quien nunca se reveló el nombre, estaban reunidos Germán de Argumosa y otras personalidades influyentes del mundo de la política y de la alta alcurnia de Madrid. Aquella noche no era especialmente distinta al resto de noches en las que estas personas solían reunirse para cenar y charlar de todo tipo de temas. Sin embargo, aquella noche se hizo especial hincapié sobre asuntos de índole paranormal. Y los dueños de la casa comentaron que se sentían extrañamente incómodos en la biblioteca del domicilio. Dando vueltas al asunto, finalmente convencieron al reputado parapsicólogo introductor de estos fenómenos en España que realizara una grabación psicofónica en dicho lugar de la vivienda. Frente a los nueve asistentes, desprecintó una cinta completamente nueva que colocó en la máquina y a las 13 en punto de la madrugada, esa hora no fue casual, dejaron la grabadora registrando durante 10 minutos en el silencio de aquella estancia. Tras ese tiempo regresaron y al escuchar lo que se había grabado en la cinta, quedaron aterrados. Una inserción psicofónica ininterrumpida de 10 minutos de duración. Sonidos guturales, lamentos agónicos, gritos, sonidos de campanas, amenazas de muerte. Conversaciones tan horribles que el propio Argumosa se negó tiempo después y por decoro a contar. Dicha cinta, de la cual no se conocen copias y de la que no han trascendido más que pequeños fragmentos, solo se emitió una vez en la radio, en un programa llamado La Otra Frontera. Hoy vamos a escuchar juntos un pequeño fragmento de dicha grabación. Advierto que no es un audio agradable y la sensación de desasosiego se adhiere a uno como si de un hedor putrido se tratara, tardando un tiempo en desaparecer. Como dijo el propio Germán de Argumosa y coincido con él, si es usted hipersensible, cierre el aparato de radio, YouTube en este caso, pero no sin antes dar un like. Vamos allá. La Otra Frontera 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 La Otra Frontera